La aparente salida de Closet de Luis Gerardo Méndez tomó a muchos por sorpresa, pero para algunos era lo que se llama un secreto a voces. ¿Sabes lo que dicen de ese güey, verdad? No. Se las loncha. ¿Cómo crees? Se la come doblada. Ya, hombre, ya entendí. Sin embargo, la noticia se regó como pólvora, pese a que en todo caso le dio la exclusiva a un medio que no es de los más importantes del país. Y es que el actor de 32 años reveló la revista Moa que es gay, lo hizo sin tapujos y hablando abiertamente de su orientación sexual cuando se tocaba el tema de la infidelidad. Si el acuerdo es que puedes acostarte con quien quieras, no hay problema, pero si no, no está padre. A muchos les fui infiel, me costaba mucho trabajo, pero me reivindiqué, declaró el mexicano a la revista dirigida por la conductora Marta de Baile. El actor del momento, como se le ha catalogado a Luis Gerardo Méndez tras su participación en el éxito cinematográfico de Nosotros los Nobles, a diferencia de otras personalidades, no vendió la exclusiva ni lo dio a conocer en sus redes sociales para aprovechar el escándalo y ganar popularidad. Y tampoco se vio forzado a hacerlo por algún videoescándalo o fotografías comprometedoras con las que lo estuvieran chantajeando, sino que lo hizo de una forma en la que no se le estaba cuestionando directamente su homosexualidad. En caso de ser cierto por el perfil que ha manejado el intérprete de Javi Noble, trabajando en busca de un posicionamiento dentro de la actuación fue sin duda la mejor decisión que pudo tomar, ya que se evitó el escándalo o que la prensa lo cuestionara constantemente sobre el tema y se dejara de lado su talento. Pero hasta ahora el actor no ha dado ninguna declaración y se limitó en su Twitter únicamente a decir que la revista ya estaba a la venta. Yo soy Pablo Seraldi y nos vemos con más en www.rdtv.com.mx ¿Sabes cuánto me gustas cuando sonrisa así? Ay ya no mami.